Cómo me gusta el Salvador, donde nacen mis sueños, mis risas, mis anhelos. Cómo me gusta estar aquí, es la nueva campaña publicitaria de Pollo Campestre, que busca agradecer a sus clientes por preferir siempre un producto 100% salvadoreño. Esa es la forma de acercarnos cada vez a las familias salvadoreñas, de llevar el sabor del pollo 100% salvadoreño por todo el Salvador, y definitivamente sabemos que es el pollo favorito de los salvadoreños. Y es que a lo largo de los años, la marca Pollo Campestre se ha consolidado con un menú variado y exquisito. Hay más de 60 productos en nuestro menú disponibles para que ustedes puedan acercarse y disfrutar de los platillos exquisitos que Pollo Campestre tiene para cada uno de ustedes. Podrán disfrutar desde algo tan tradicional, tan salvadoreño como es una pupusa revuelta, hasta productos de innovación como un chabata chipotle, que créanme que es delicioso, que tienen que ir a probarlo para no perderse esa oportunidad de ustedes de compartir en familia y disfrutar siempre el pollo favorito de los salvadoreños. Pollo Campestre nace en el seno de una familia migueleña para satisfacer el paladar de sus clientes con recetas originales y hogareñas. Esta marca de origen migueleña se ha expandido exponencialmente a los 14 departamentos del país, con más de 60 sucursales hoy en día, y también hace poco tuvimos la apertura de nuestras sucursales en Valle Dulce, aquí en el departamento de San Salvador, y también en el encuentro del sitio en el departamento de San Miguel. Para la gerente de Mercadeo, esta campaña lleva en sí un fin principal, y es que Pollo Campestre, pese a su crecimiento importante a nivel nacional como marca, no se olvida nunca de sus raíces. Esta campaña tiene mucha expectativa para nosotros, primero porque queremos que la gente recuerde lo que somos, ¿verdad? Es importantísimo llegar lejos, pero nunca olvidar el origen. Y por ahí ustedes van a estar viendo sombreritos amarillos, y me encanta la idea de que la gente se identifique con esos sombreritos. Durante toda la campaña ustedes van a estar viendo este ícono, ¿verdad?, referencia de lo que somos, el origen, cómo nace Campestre, siendo una familia humilde, y cómo ha venido construyéndose, cómo se ha abierto camino, ¿verdad?, a lo largo de tanto esfuerzo, ¿verdad?, y empeño. Y básicamente no hay mucho que decir de un salvadoreño representado, más que en una marca, ¿verdad?, tan bonita, tan de familia, tan de hogar. Usted puede visitar cualquiera de los más de 60 sucursales en todo el país, o pedir el producto, ya sea para llevarlo a domicilio, también a través de las apps de pedidos ya, todo con el fin de disfrutar de un producto de calidad. Como me gusta aquí, es una invitación a todos los salvadoreños a disfrutar del sabor de la tierra, a siempre compartir en la mesa con la familia y crear nuevos recuerdos, en compañía de Pollo Campestre. Meli Daraniva, TVM El Salvador.